Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Maura y les doy la bienvenida nuevamente a mi canal. Esta vez les traigo una reseña del nuevo Echos, Encanto de Flores. Yo doy con rosas, pero es flores. Bien, lo tengo por aquí, así que vamos a descubrir los puntos. Tengo para decirles antes de comenzar que esta no va a ser una reseña tradicional leyendo y diciendo muchas cosas sobre el perfume. Si no, más que una reseña es una impresión, es desde el cero conocimiento del perfume, si nos gusta, no nos gusta, nos dura, no nos dura, a qué huele, a qué se asemeja. Puntual, cortito y espero, es con mucho cariño, espero que les sirva, nos pusimos con brillitos de día, pero nos pusimos con brillitos porque la ocasión lo merita. Vamos a comenzar, vamos a abrirlo. La presentación es como todos los secos, pero es un color, un rostro más oscuro y unas... ¡Ay, qué lindo! Más flores por aquí. Dice, cada año el fenómeno de las inundaciones se transforma en la Amazonía, el agua de los ríos invade el bosque y la vegetación queda sumergida. Las flores que se sueltan de las copas de los árboles caen en el agua formando una enorme alfombra colorida de flores flotantes. Y en esto está inspirado este perfume, vamos a abrirlo. Viene como todos los... Los ecos. A contraluz se ve un poquito... Se le ve un color rojo divino, tipo bordón. Está bueno. Bien, vamos a probarlo. Definitivamente es mi onda. Es un floral. Lo primero que te salta es el floral. Tiene un dulcecito delicioso. Un dulcecito que aunque en sus notas no lo remarcan, es un dulcecito para mí. Bajo mi percepción, necesito agradable. No el que te da dolor de cabeza. No el que es desagradable para los que no nos gusta. Los perfumes dulces. Este es muy rico. Y para mí describe el nombre y lo que dice en esto resume todo el perfume. Porque vos cerrás los ojos y te imaginás exactamente lo que dice aquí. Pero exactamente. De verdad que jamás imaginé que tanto. En cuanto a duración, yo me puse la muestra noche en la muñeca. Y al día siguiente me quedaba muy, muy, muy poquitito. Pero me quedaba. O sea que tiene muy linda. Muy linda. Para mí no se parece en nada a ninguno de los secos. No tiene. No tiene el tono más para nada cítrico. Es un floral muy rico que definitivamente va a quedar para mí. Queda para mí. Me encanta. Creo que, por supuesto, que lo recomendaría. Este Ecos, para mí, vale la pena. Y está a muy buen precio. Está a muy buen precio. Bien, está en promo en ciclo 14B. Así que no dejen de comprarlo. Vamos a leer la agota olfativa. Dice, hojas verdes. Pergamuta, notas acuosas, menta, pata, queira, lirio A, lirio de agua, loto, vetiver, mugueta, fresia y violeta. En las notas intermedias. Y al final, en las notas de salida dice Bacchuli. Hay una palabra que no sé pronunciar, se la voy a dejar aquí. Algo así como Aki Galagot o algo así. Como no sé pronunciar, se la voy a escribir aquí. Y voy a buscar la información sobre eso. Después dice Mook, pero blanco. Así que está muy lindo. Se las recomiendo. La verdad es que me encanta, me encanta. Va de vuelta, resumiendo. Para los que nos gusta el dulce floral, te va a gustar. No es 100% onda ilia, vivero, ilia clásico. No, es mucho más floral. Claro que lo recomiendo. Estoy segura que les va a encantar. Sobre todo para los que nos gusta un floral suave, mínimamente dulce. Para los que no nos gustan los perfumes invasivos, fuertes. De aquellos que algunos dicen, me ha dado dolor de cabeza. Esto es cero eso. O sea, si lo que estás buscando es una fragancia suave. Delicadamente floral. Muy, muy delicadamente dulce. Este definitivamente es para vos. Está a muy buen precio. Te lo repito. Es muy recomendable. Tiene muy linda, muy linda duración. Creo que ya lo dije. Y nada, los invito a probarlo. Y este obviamente, obviamente queda para mí. Espero que les haya servido. Que les guste. Si te gustó el video, dale like. No soy una especialista en perfumes, fragancias y nada de eso. Solamente intento ayudarles en cuanto así dura. No dura, es rico. A qué se parece, a qué no se parece. Espero que les pueda servir, que les sirva de ayuda. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Les mando un beso enorme y lo que es yo, me quedo enamorada de esta fragancia. Es muy, muy linda. Les digo un beso enorme. Pruebenlo, no se van a arrepentir.